Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. El día de hoy no voy a platicar un tema en específico que ustedes hayan sugerido, como acostumbramos a hacerlo en otros videos. El día de hoy quiero platicarles, quiero compartir de manera muy muy rápida un aspecto muy personal. Algunos de ustedes acostumbran a preguntarme, me dicen que platique quién es Gerardo, me dicen que si puedo compartir ciertos aspectos de mi vida personal, como por ejemplo, cómo llegué al veganismo, cuál es mi alimentación, cuáles son mis rutinas de ejercicio, me preguntan si estoy casado, si tengo hijos o no tengo hijos, qué carrera hice y qué profesión llevé a cabo. Algunos han propuesto, han sugerido que platique la historia oculta de Gerardo Amaro y yo no tengo ningún problema, no me avergüenzo en platicar y en compartir con ustedes quién soy, qué es lo que he hecho. La verdad es que con todo gusto les platico todo lo que he hecho y todo lo que soy, sin pena alguna. Y hoy quiero platicarles un aspecto muy muy personal. Aprovechando que el día de hoy es el último domingo de junio, en México y en muchos otros lugares se acostumbra a celebrar y a festejar el Día del Padre. A mí me parece muy lindo que se celebre, que se festejen a los miembros de la familia. Y bueno, quiero compartirles esto. Yo tengo 43 años, tengo todavía la fortuna de tener a mi madre con vida y de tener a mi padre con vida. Tengo dos hermanas, Brenda y Gina, y tengo a una tercera hermana que en realidad es mi media hermana por parte de mi padre, pero yo la considero mi hermana sin problema alguno, a pesar de que no es nuestra mamá la misma. Mi padre nos abandonó desde que yo era muy pequeñito, desde que yo tenía 6 años. Prácticamente él abandonó a mi madre, a mis dos hermanas y a mí. Se olvidó de nosotros muchos años. Nunca tuvo la intención de ayudarnos en aspectos económicos, en aspectos morales o físicos. Prácticamente se desapegó de nosotros, se alejó y tuvimos muy poco contacto desde todos estos años. Desde que yo tenía 6 años y bueno, ahora que tengo 43. Se olvidó de que los hijos tienen que comer, de que los hijos necesitan ropa, se olvidó de que los hijos necesitan ir a la escuela, etc. Prácticamente nos desechó de su vida. Mi madre fue la que se hizo responsable de nosotros y mi madre con todo el sudor de su frente, con todo el corazón, se consiguió un trabajito y literalmente limpiando pisos sacó adelante a sus hijos. Durante todo este tiempo, cuando yo era pequeñito, les puedo comentar que el dolor más fuerte que he sentido en mi vida es el no tener a un padre. Yo veía a mis vecinos pequeñitos, a los vecinos con los que yo jugaba, cómo salían a jugar con sus papás, cómo tenían un contacto con sus papás, cómo jugaban, cómo jugaban a la pelota, cómo estaban en la bicicleta juntos, cómo el papá le ayudaba a andar en la bicicletita. Y pues yo no tenía un papá, mi madre fungió como mi padre realmente. Pasé muchos años en una depresión muy muy grande por la falta de un padre, no quería ir a la escuela, me enfermaba físicamente tal cual y bueno, fue un proceso muy muy fuerte que tuve que enfrentar. Conforme fueron pasando los años, muchas personas, incluso de mi familia, me decían, tu padre es un cobarde, qué bueno, que es increíble que se haya ido, cómo es posible que los haya abandonado, si olvido de ustedes, no le importó a tu padre si ustedes comían o no. Y me fueron haciendo una ideología, una bola de nieve de rechazo en contra de mi padre. Y es normal. Yo decía, claro, cómo es posible que nos haya dejado si somos sus hijos por haberse ido con otras personas. No lo entendí, no lo asimilé en muchos, pero muchos años. Debido a que mi padre no nos apoyó en ningún aspecto, yo desde pequeñito tuve la necesidad de trabajar, de lavar coches, de podar pastos, de limpiar escuelas para poder tener comida, para poderme pagar la escuela, para poderme pagar la universidad, e incluso para poder sacar adelante a mis sobrinos cuando mis hermanas ya tuvieron sus hijos. La falta de mi padre prácticamente la tuve presente todo este tiempo. Y si bien muchos años fue un rechazo hacia él, hoy es distinto. Estudiando todo este tema personalmente desde hace muchos años, me he dado cuenta que no es un villano. Mi papá como muchos años lo pensé y lo sentí. Mi papá muchas veces yo lo estigmaticé como el malo, como el cobarde, como el que nos abandonó y como el que no le importamos. Él lo hizo por algo. Mucho tiempo después, a mis 43 años, desde hace algún tiempo ya lo he ido trabajando, y me he dado cuenta que por algo sucedieron las cosas así, y por algo mi padre tuvo que abandonarnos y tuvo esa actitud déspota hacia su familia, y ahora lo voy entendiendo. Por algo tenía que haber sido, por algo pasaron así las cosas. Hoy me doy cuenta que sin el abandono de mi padre, sin las groserías de mi padre, sin la responsabilidad que él debió haber tenido para con nosotros, sin la actitud que él tuvo para con su familia, hoy no estaríamos ni mi madre, ni mis hermanas, ni yo en donde estamos. No tendríamos la energía, no tendríamos la sabiduría que tenemos, y no veríamos la vida de esta manera. Hoy, mi padre, después de muchos años, después de casi treinta y tantos años, mi padre regresó a mi vida. Y, curiosamente, él, sin tener prácticamente dónde vivir, regresa acá, toca la puerta conmigo, y me dice que si puede formar parte de mi vida nuevamente. Muchas personas me dijeron, no, Gerardo, ¿cómo crees? Él te abandonó, no les dio de comer, no hizo esto por ustedes, sácalo de tu vida y bótalo, tal cual como él los votó a ustedes hace muchos años. La verdad es que yo lo pensé mucho, y lo platiqué con mi madre, y llegué a un acuerdo personal y un acuerdo con mi madre, en que no podemos actuar de la misma forma, en como él lo hizo, porque él lo hizo por algo. Ahora me voy dando cuenta que si mi padre se hubiera quedado, si él no nos hubiera abandonado, no le hubiera echado tantas ganas a la vida, no hubiera trabajado desde pequeñito, no hubiera sido tan constante en mi escuela, no hubiera conseguido trabajo, no hubiera terminado mi carrera de la forma en como lo hice. Hoy me doy cuenta que, gracias a que mi padre se fue, pude despertar en mí, pude darme cuenta muchos aspectos que quizá llevaba muchas vidas dormido y sin darme cuenta el potencial que podía despertar. Me falta mucho por recorrer, me faltan muchos aspectos que trabajar en mí, me falta mucho que hacer en esta encarnación, esto apenas empieza, pero la falta de tener un padre por su abandono, me ayudó a abrir los ojos y el corazón un poquito más, para darme cuenta que no puedo apegarme a una persona, llámese padre, madre, esposa, hija, hijo, etc. Tenemos que darnos cuenta que los procesos son perfectos y debemos darnos cuenta que mi padre y yo, en este caso, poniendo este ejemplo, planeamos que él se fuera, como familia planeamos que él nos abandonara desde antes de encarnar cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora le doy gracias a mi padre que nos haya abandonado, que se haya ido, que no nos haya dado para comer, que no nos haya apoyado con ropa, que no nos haya apoyado con absolutamente nada. Hoy le agradezco a mi padre que haya hecho todo esto, porque sin esto no hubiéramos abierto los ojos como lo hemos abierto los últimos años. Hoy mi padre regresa a mi vida desde hace algún tiempo, él vive conmigo, yo soy quien lo apoya económicamente, yo soy el que le da la mayor parte de su alimento, de su ropa y de sus gastos. Y no me siento mal para nada, al contrario, estoy agradecido por todo lo que él hizo de esa forma por nosotros y entonces se me quitó la venda de los ojos de que él es el malo, de que él es el que abandonó, él es el malo del cuento. Me quité esa venda. Bien, pues les mando un beso, un abrazo, no olviden suscribirse al canal, no olviden visitar mi Instagram, que es gerardo-amaro-rescatista, mi Facebook es gerardo-amaro-registros-akashicos-méxico. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!